¡Susurro! ¡Susurro porno eso! Muy bien los chicos con guardapolvos, muy bien. ¿Con qué van a ir al colegio? No, porque ahora no se usan más, la secundaria no se usan más guardapolvos. Bueno, Walter. En la secundaria no se usó nunca guardapolvos, se usó en la primaria, Walter. Si íbamos con guardapolvos no me dejaban entrar. Secundaria era corbatita y suéter. Así quedaste, Walter. Guarapola, blanco y neutral azul. De a uno, de a uno. ¿Susurro sigue pareja con ese muchacho de Uruguay? Sí, sí, claro que sí. Artista. Martín se llama, con Martín. Sigue en pareja, todo bien con Susurro. En este caso, como decíamos, por ahí no arrancó con pierna izquierda la novela, pero bueno, quizás en su nuevo horario encuentre un público que de alguna manera la siga.